Estoy en la Rambla y hoy le toca a Wong, está por allá si no me equivoco Vamos a hacer tour de decoración para Navidad Por fin llegamos a Wong, tengo muy buenas expectativas de que voy a encontrar mucho más decoración Bienvenidos a Wong de San Borja Está todo surtido, Dios mío Todo está lindo, me sorprende Wong, o sea, cada supermercado tiene lo suyo Tiene escuelas de diferentes colores, no necesariamente rojo, plateado, verde, vean todo esto Tacitas, 3 soles 60, 325 mililitros Acá hay otro diseño, pero este es un color celeste Acá se lo sé Estos platitos, Santa Lúdica, por 13 soles 60 Estoy que me las juego porque no me dejan grabar A ver, 10 soles Uy, este pesa bastante 13 soles Este es de cerámica, por cierto Mira esta tetera Por 23 soles Ay, no quiere salir Ay, no, 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 no voy a agotar Pero eso sí Pero eso sí 23 soles 20 Por acá hay más tazos todavía Tenemos esto de Papá Noel El precio está bien Está súper linda Otro Me acabo de enamorar de este plato para piqueos en forma de un arbolito Nunca en mi vida he visto esto, por Dios Está 8 soles Es plástico por sí acá Ay, no, yo sí me lo voy a llevar Definitivamente Y por acá hay otra bandeja Ya este es rectangular De Merry Christmas A 4 soles 80 Este plato, por ejemplo Que es más para una ensalada 3 soles 60 Este plato redondo De 3 soles 60 ¿Quieres verlo? Este plato que tiene 3 Como para piqueos O sea, tiene 3 divisiones Sería más para un trigo marino Así me sirven el trigo marino Cuando voy al restaurante Pero bueno Pueden poner galletas La primera vez que veo estos lazos En ningún centro comercial he visto estos lazitos No vale todo precio Hay de 21 sol También hay de 17 Pues aquí vienen 3 Y este está a 15 soles 21 Este es una guirnalda luz papel Por ejemplo, está a 19 soles 60 De varios colores Sí, esa pila Esa pila Estas son las esferas colgantes Están lindas Bueno, cada una está a 8 soles Esa es una esfera lentejuelas Por 13 soles Por ejemplo, esto es para colgar Esferas Son como joyas colgantes Flor Bombillas Bombillas De todo Pompones Esto de acá me gusta Por ejemplo, estos de acá están 8 soles Estos aretes colgantes 13 soles Este de aquí 16 soles La bombilla 8 soles Este de aquí está curioso 9 soles 90 Este es un pack Vienen dos Por 7 soles 16 soles 16 soles Cada una Tiene este compón A 8 soles 99 Colgante Pincel A 9 soles 99 Estas son las estrellas que van pues en el árbol A 13 soles Les estoy tratando de grabar absolutamente todo Porque es lo que hay Esto está a solo 20 soles 8 soles Esto de aquí a 7 soles Bueno, por acá hay otro Esto es un colgante tetera 22 soles 90 Está lindo Vean esta corona 15 soles Está linda Encontré moño cinta metálica Por 2 soles 90 Color azulino Dorado Plateado Blanco Acá tenemos otro más grande Por 3 soles 99 Y aquí vienen dos A 6.99 6.99 6.99 Por aquí hay más bolas Estas están a 3 soles 20 Vienen 12 Son pequeñitas Bueno, se ven grandes Acá en el video Pero son chiquitas 3 soles 20 Y aquí hay otro set De 8 esferas 7 centímetros Por 6 soles Bueno, solamente hay en color azul Si pensaron que vieron más esferas chiquitas Acá hay más esferas pequeñas 16 esferas de 4 centímetros por 4 soles Tanto en dorado como en plateado Estas guirnaldas De perlas 7 metros Por 13 soles 99 Plateado, dorado Y rojo Por ahí hay más Si alcanzan a ver Son así Lo único malo Es que Aquí están todas las bolas De 12 unidades De todos los colores Pero no veo el precio Por ningún lado 12.99 Pero no sé Si será su precio real Tienen en todos los colores Tanto aquí Como aquí Aquí sí están combinados Vienen 12 Por 12.99 Todo esto Es papel De regalo Hay un montón Todo eso Cuánto viene Por cierto También de Hello Kitty De todo la verdad Ya lo encontré Por ejemplo Un rollo Está 5.99 Pero este es Como brilloso Si 5 soles 99 Y este de aquí Por ejemplo Tres pliegos Por 4 soles Solo encontré Estos 3 pinos Verde y blanco Este es de 1.80 Pero no me convence 82 soles Y es como que Si estuviera envuelto Nada más Y ese de ahí Si es como que Clásico Está 72 soles También mide 1.80 Pero en blanco La parte de abajo Pequeñas Para el intercambio Por cierto Que ya se viene Aquí hay más bolsitas Para el regalo Y estas son las más grandes Que pueden tener Mira esto Mira esto de aquí Mira Ay qué lindo O este O este más pequeñito Cada bolsa Está a su precio 6.49 Tenemos otra bolsita Esta está a 10 soles Pero vale la pena Porque hay un montón Yo me enloquezco Por esto Dios santo 14.99 En forma de una estrella Esta estrella Por ejemplo No 54 soles Si esta es la estrella Del árbol También hay peluches Para decorar Estos peluches Por ejemplo Están lindos